Franklin Neen es el conductor que protagonizó la tragedia de Bávaro. Este autobús que se volcó tras un giro brusco y yo voy a entrar con el aspecto que tiene que ver con lo que le da título a este video porque hay varias cosas que comentar amén de eso. Sin dudas, oigan bien, amén de que el conductor venía a una velocidad imprudente y aún más imprudente hacer ese giro en esa curva a dicha velocidad. Pero hay un factor que en términos físicos es sin fallo, sin lugar a duda el que propició la tragedia. No estoy hablando o no estoy quitando de la ecuación la alta velocidad y el giro brusco, no. Pero hay un factor técnico que si usted ve esas imágenes que está viendo ahora mismo en sus pantallas, todos ustedes, van a ver que hay algo raro con esas gomas. Aunque en República Dominicana eso es común, a pesar de que no debería ser así. Estoy hablando, señores, del estado de las gomas. Fíjense que están literalmente lisas, por lo tanto no tenían agarre. Yo no sé si ustedes están familiarizados, pero hay mucha gente que desconoce, ignora, que esas hendiduras en las gomas tienen una función física y tiene que ver con el agarre del vehículo mientras se desplaza por la autopista o por cualquier superficie para esos fines. Cuando las gomas están en proceso de hacerse lisas, van perdiendo el agarre. En nuestro país tenemos un comercio de gomas de segunda mano que es muy peligroso. Yo puedo decir que en una ocasión tuve que comprar una goma de emergencia y la pasé feo porque me vendieron una goma doblada. Pero como yo no sabía de eso, después cuando la fui a cambiar de emergencia también, me dijeron que estaba doblada. Pero esa es una de las tantas cosas que puede pasar con una goma en mal estado. Pero ahí lo que vemos es básicamente una falta de inspección. ¿De parte de quién? Bueno, pues de la compañía, de la empresa privada a la que pertenece ese autobús que manejaba el señor Franklin Neen, el chofer que protagonizó este hecho lamentable. Al ver las imágenes del estado de las gomas, nos percatamos de que ahí reside la falla física y que un vehículo a alta velocidad con unas gomas en ese estado, ese era el final predecible. Luego tenemos que hablar o inmediatamente luego de esto tenemos que hablar de la versión que habría corrido inicialmente. Y ahí también tenemos otra crítica, porque lo que se dijo fue que el conductor se volcó tratando de evitar el impacto de un carro y un camión que se habían atravesado de manera imprudente. Pero una turista chilena llamó a un programa en Chile y desmintió esa versión oficial y dijo que no, que el chofer iba a alta velocidad, a una velocidad imprudente. Luego sale Hugo Veras adhiriendose a esa versión y sobre Hugo Veras vamos a hablar un poco más adelante, porque ahora tenemos que hablar del ministro de turismo. Y es que en nuestro país, como todo se politiza, ya querían entrarle al ministro de turismo con este tema. Yo, ustedes saben que he criticado en muchas ocasiones o en varias a David Collado, pero en esta ocasión no puedo sumarme a las críticas. Entonces, ese accidente, él no tiene responsabilidad, es un accidente. Ahora, lo que él tiene que corregir de inmediato son dos cosas. Número uno, la supervisión de esos autobuses. No digo de todos, porque a él le compete el ministerio de turismo. Hay que robustecer la inspección técnica a esos vehículos. Y punto número dos, en esa zona solo hay tres ambulancias. La verdad es que el 9-11 ha decaído en cuanto a calidad con la entrada de este gobierno. Lo dicen los que están trabajando ahí desde la gestión pasada hasta ahora. Ha caído mucho en calidad el 9-11. Pero David Collado tiene que hacer todo lo posible, no sé cómo, para que en esa zona haya más de tres ambulancias. ¿Saben lo que es eso? Llaman, llegan a las media hora, pero antes de una sola ambulancia. Para decenas de personas que necesitan socorro médico. Una sola ambulancia en la cual podrán caber dos personas, no sé. Que sepa yo es una, pero forzando las cosas dos o tres, para atender a decenas de personas que necesitan a lo inmediato ayuda médica. David Collado, aunque esto no es su culpa, tiene que corregir eso. Ahí deben por lo menos, mal contadas, tienen que haber 10 ambulancias. Mal contadas 10, pero fuera de esa ligera crítica, no se puede ir más allá. No se puede politizar este tema. Lamentable, reitero, cuando usted ve el video o ve las fotos, se percata de que esas gomas estaban en muy mal estado. Con toda seguridad, bueno, uno no puede decir con toda seguridad, pero esas gomas lisas no tenían agarre. Y era muy fácil para el vehículo que a esa velocidad y con esas gomas en ese estado ocurriese lo que ya todos están hoy día lamentando. ¿Sabías que hay un super palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas, ¿cómo así? ¿Por qué el super palé que yo conozco solo paga un premio de 3 mil pesos? Y ahí es cuando yo te digo, cierto, pero el super palé de Lotedon es el único que te ofrece tres formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la Quimiela Lotedon, ganas 3 mil pesos cada peso apostado. Pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la Quimiela Lotedon, ganas 300 pesos por cada peso apostado. Y todavía más, si combinas el quemadito con el tercer premio de la Quimiela Lotedon, ganas 100 pesos por cada peso apostado. Y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado porque en el mismo sorteo de las 2 de la tarde ya tienes tu resultado. Y ahí es cuando dices, madre mía, pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo. Los medicamentos de la hipertensión y diabetes a un 30 de descuento a men del 20 ya normal en los demás medicamentos. La farmacia Medicar GBC es la de nosotros en la que tú puedes contar la de los dominicanos. Viaja Tools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Si te vas del país o si te vas a perder en un circuito hotelero, llama o escribe a Viaja Tools porque ellos tienen los precios más competitivos del mercado para ti. Pero si se trata de una actividad, una boda o un cumpleaños, también llama a Viaja Tools porque ellos lo pueden hacer por ti, para ti. Porque son expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Franklin Ninh es el conductor o era el conductor que protagonizó la tragedia de Bávaro. Hay un video en el cual se le ve en otro, bueno, quizás ese mismo autobús, pero en otro viaje muy distendido, muy despreocupado, sosteniendo el volante de una manera muy superficial. Esa no es la manera correcta en la que usted debe agarrar un volante porque de la manera en la cual él llevaba el timón, como también se le puede decir, se ve, se puede apreciar que no tenía, digamos, un agarre que le permitiese operar en situación de cualquier emergencia. No sé si usted lo sabe, pero cuando hay giros bruscos, usted necesita tener la mano fuerte al volante para impedir que ese giro brusco dé su, digamos, su giro completo. Pero también hay que tener cuidado porque el volante puede, hay mucha gente que desconoce esto, pero puede desprenderle la mano. Ojo con eso, cuidado con eso. Pero bueno, el punto es que por lo visto, él era un wannabe fast and furious. Eso es lo que se puede apreciar porque en esa fílmica él iba también a muy alta velocidad. Evidentemente le gustaba disfrutar de la alta velocidad y eso no es problema si él va en una pista solo. Si cuando ocurre cualquier percance, la única persona afectada es el mismo. Pero siendo conductor de autobús no es así. Y si aún estuviese solo, hay que tomar en cuenta que otras personas están en las calles. Por lo tanto, ese manejo temerario no hay forma en que no acabe dañando a segundos y terceros. Pero a mí lo que me desagradó fue, claro, yo sé que no hay hipocresía. Sé que es una declaración de funcionario o más que funcionario, una declaración humana, pero desafortunada. Hugo Veras, director del Intrant, que dice que ese no vuelve a manejar más un autobús en República Dominicana. O al menos, según dice él mismo, no de manera legal o hasta que pase la fase del juicio o lo que sea. Pero él dice que Franklin Ning no vuelve a manejar un autobús en República Dominicana. Es una declaración desafortunada. Repito, sé que no hay mala intención y sé que lo hace como ser humano. Pero aquí, y ya que tú estás ahí, Hugo Veras, que este lamentable hecho te sirva de inspiración para corregir cosas. Entre ellas, el chequeo técnico de los autobuses. Eso no debe pasar de ligera, eso no debe ser un relajo. Tiene que existir un chequeo exhaustivo y sobre todo en los neumáticos, en las gomas, que es la parte más importante de un vehículo de cara a la seguridad cuando este está en trayecto. Porque unas gomas mal alineadas, sin balance, en fin, en cualquier carretera que no sea homogénea en su superficie, puede hacer que un vehículo salga de la misma e impacte un árbol o un poste, como se dice, del tendido eléctrico. Pero, Hugo Veras, que se ufana, y esto se puede creer, de conocer el sector transporte en República Dominicana, tiene que saber que tenemos serias deficiencias en el tema de la inspección, en sentido general. No nos quedemos si vamos a hacer esto solo verificando los autobuses del sector turismo. No, vamos a hacerlo con todo, no solo el sector que tiene que ver con el Ministerio de Turismo, con los turoperadores. No, 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 es todo que tenemos que supervisar. Aunque existe una cultura en nuestro país de trivializar eso, de relajar con eso. Desde luego que, lamentablemente, Franklin Neen volverá a conducir en República Dominicana. ¿Ilegal o con un carnet falso? De hecho, desconozco si las leyes permiten que a un conductor se le penalice y se le prohíba conducir de por vida.